Será que estoy enamorado y no me había dado cuenta Será que era por tu belleza que había perdido la cabeza Será que estoy enamorado, pues tienes tantas cosas bellas Mi corazón es quien te habla, mi reina Será que no sabes cuanto te quiero, es algo inmenso que no me cabe en el pecho Me enamoraron tus dulces besos Ni te imaginas esto que siento, lo más bonito que hay en todo el mundo entero Gracias por ver el video